Buenos días, amados hermanos. En esta mañana, delante de la presencia del Señor, vamos a leer su palabra hoy, 13 de enero, en el año 93, en el libro de Salmos 45, tiene como un título cántico de las bodas del rey. Dice la palabra enseñada con autoridad del Padre del Espíritu Santo. Reboza mi corazón, palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma, escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de verdad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas despedidos, tus aecas agudas, aunque caerán fuego debajo de ti. Penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te envió a Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Muirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos desde palacios de marfil que recrean. Hija de reyes que están entre tus hijos. Está la reina tu diestra con oro de fe. Oye, hija, y mira. E inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Y deseará el rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu señor. Y las hijas de tiro vendrán como presentes. Inclorarán tu favor y el hijo del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey con su morada. Que brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados serán llevadas al rey. Vírgenes irán en poder de ellos. Compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo. En el lugar de tus padres serán tus hijos. A quienes harás príncipes en toda la tierra. María perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones. Por lo cual, te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Padre, te damos gracias, Señor, por este hermoso cántico, Señor. Ayuda cada uno de nosotros, Señor. Reboce en nuestro corazón esa palabra buena que le hizo. Saludos, Señor. Que sea nuestra lengua, Señor, esa pluma en la que podamos deleitarnos y hablar con de nuevo tu palabra como carbón y ser unido. Padre, que de nuestros labios, Señor, huyan ríos y agua viva. Palabra de bendición. Palabra de bendición para nuestras familias. Palabra de bendición para nuestros vecinos. Palabra de bendición para nuestros compañeros de trabajo. Para todas las personas, Señor, que sean nuestros ruegos y sean palabras, Señor, positivas y no negativas. En donde podamos comprender que tus promesas son el sí y el aliento. Y que caminaremos, Señor, en proa la obediencia. Al ser esas novias, Señor, vestidas del inofino, blanco y resplandecido. Gracias, Señor, por esa mañana preciosa. Te permitir, Señor, a través de tu misericordia que soñabas cada mañana, levantarnos y escuchar, Señor, tu dulce voz. En el nombre de Jesús, te doy gracias. En tu unión con tu santo espíritu, te pido que te quedes con nosotros. Amén y Amén.